La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la radio Podcast Siempre SER Historia Cadena SER Con Nacho Ares ¿Quién era Amaro Pargo? Fundamentalmente es un personaje singular dentro de la historia canaria y tinerfeña en particular del siglo XVIII vinculado al mundo americano al mundo del mar que tuvo patente de corzo como otros muchos marinos de la época pero que tuvo una especial significación por su papel histórico por sus aventuras y por su impacto desde el punto de vista cultural en las tradiciones digamos laguneras y yo creo que también de toda Canarias y posiblemente de toda España Escuchábamos un fragmento de la televisión canaria en donde el catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna Manuel de Paz hablaba de una de las figuras me atreveré a decir que más desconocidas de la historia de España pero también una de las más carismáticas y que desde luego desmerece totalmente la posición en donde está Amaro Pargo un corsario que a quien vamos a dedicar este programa especial de Ser Historia un programa muy especial muy especial tengo que decirlo lo estamos haciendo desde la sala de cristal del antiguo convento Santo Domingo en San Cristóbal de La Laguna en Tenerife como decía ahora al público que llena esta sala conmemorando varias cosas yo tengo aquí un montón de notas espero que no se me olvide ninguno primero sobre todo por encima de todo los 25 años en el año 1999 la UNESCO declaró a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna como patrimonio de la humanidad también celebramos los 90 años de Radio Club Tenerife los 100 años de la cadena SER y una onomástica que nos toca un poco el corazón más personal que son esos 800 programas de Ser Historia estamos haciendo ahora mismo el programa número 800 muchísimas gracias a todos los asistentes a esta a esta sala para compartir como digo siempre nuestra pasión por la historia bienvenidos y en los próximos minutos como decimos siempre intentaremos hacer un poquito más de historia muchísimas gracias bienvenidos a Ser Historia lo acabo de decir estamos en San Cristóbal de La Laguna en Tenerife celebrando esos 25 años de la declaración de esta ciudad como patrimonio de la UNESCO una ciudad que es una especie de cápsula del tiempo parece que paseando por sus calles nos retrotraemos a épocas preteritas con una luz y una magia absolutamente legendaria en este programa en el que celebramos también de alguna forma el centenario de nuestros compañeros de la cadena SER el 90 aniversario de Radio Club Tenerife y también nuestros 800 programas no podíamos hacerlo en otro lugar que no fuera un lugar tan mágico como este vamos a hablar un poco de esos elementos históricos no solamente Amaro Pargo como decía yo ahora sino también otros temas relacionados con la historia las leyendas y sobre todo ese trasfondo cultural que tienen estas islas maravillosas y en concreto la ciudad de San Cristóbal de La Laguna muchísimas gracias a todos por estar ahí una vez más comenzamos con nuestro programa Jesús Callejo crononauta felicidades por esos 800 programas bueno felicidades a ti sobre todo que eres el capitán de este barco y sobre todo porque llegar a 800 no es tarea fácil hemos tenido que transitar por bares procelosos pero siempre llenos de aventuras siempre llenos de historia y por supuesto adentrándonos en esa historia que tanto nos apasiona porque en el fondo son las raíces de cualquier pueblo y España en este caso es riquísimo en historias en leyendas en enredotas y en todo tipo de tradiciones estás hablando de 800 programas llenos de un montón de cosas como esta sala esa sala de cristal del antiguo convento de Santo Domingo de San Cristóbal de la Laguna que está llena de amigos de seguidores de ser historia un programa que no lo he dicho antes lo quiero decir ahora que sería imposible de hacer si no fuera por la ayuda a la colaboración del Ayuntamiento de la Laguna y Museos de Tenerife Historia y Antropología Jesús lo escuchábamos en la voz de Manuel de Paz en esa introducción Amaro Pargo es quizás uno de nuestros piratas corsarios mejor dicho lo hemos comentado en otras ocasiones pero tendremos tiempo para diferenciar y distinguir que separa un pirata de un corsario más impactantes y más característicos de nuestra historia si totalmente y es verdad que muy poco conocido fuera de estas islas de las islas canarias la península no es demasiado conocido y sin embargo estamos hablando de un corsario que era mucho más que un corsario porque bueno al final era ese clásico navegante filántropo que hizo una gran fortuna y la gran fortuna no solo la dedicó para su propio beneficio sino para el beneficio también de San Cristóbal de la Laguna y en general de Tenerife y luego con muchísimas relaciones con los personajes principales de la época que a él le tocó vivir que fue el siglo XVIII y gracias a eso pues su parte por una parte de comerciante evidentemente él también tenía esa patente de corsario pero sí que fue un respetado corsario en el sentido de que él tenía nobleza de armas pues considerado un noble que hizo todo lo que pudo para ayudar no solo a la comunidad de San Cristóbal de la Laguna que es donde él nació por cierto y además vivió ni más ni menos que 69 años sino todo el tráfico que hubo en aquella época relacionado con el Caribe el primero fíjate que era de una familia muy humilde él viene de una familia no de marineros sino de de agricultores de ganaderos y poco a poco precisamente por su pericia y por su inteligencia natural aprende muy rápido es muy eficaz a la hora de tomar decisiones y se convierte en capitán de barco y luego pues con distintos barcos y distintas fragatas sobre todo y en ese momento es cuando él empieza ya a comercializar con productos muy interesantes además que dieron muchísima riqueza no solo a esta isla sino también a toda la zona donde con él comerciaba estamos hablando del cacao del café del tabaco de la malvasía en fin intercambio de todo tipo y como no también en aquella época de esclavos claro es una época pensemos en los siglos 16-17 Amaro Pargo nació en 1678 y falleció a mediados del siglo XVIII en 1747 nació y murió aquí en donde estamos en San Cristóbal de la Laguna en la Laguna en Tenerife es una época en donde las rutas comerciales empiezan a extenderse y empiezan a hacer esa globalización que ahora hablamos de la globalización se nos llena la boca y tal pero en realidad hace cuatro siglos también había globalización empezaba hombre por supuesto cuando él nace ya todo ese tráfico de indias ya estaba ya como muy extendido pero sin embargo también participa en lo que se llamaba la carrera de indias que eran todos estos comerciantes que con patente de corso sin patente de corso por eso no era pirata no se puede considerar un pirata de hecho él siempre intentaba como primera norma comercializar si no pues al final abordar el barco porque en el fondo tenía un poco sus privilegios acuérdate que tiene esa nobleza de armas que no todo el mundo la tenía y a pesar ya digo de sus orígenes humildes y es cierto que en aquella época lo que él hizo que era sobre todo comercializar con el Caribe pues hizo que prosperara mucho la isla en general Tenerife y sobre todo San Cristóbal de la Laguna en particular hasta el punto de que prácticamente muchas de las obras civiles y religiosas incluido el convento de Santa Catalina con una de sus grandes amistades que luego comentaremos que es Sor María Jesús pues financió fomentó fue un benefactor fue un filántropo a todos los niveles y eso hizo que lejos de tener una imagen negativa como podría ocurrir con cualquier otro corsario aquí se la haya considerado como una persona que hizo muchísimo por la isla y sobre todo por el comercio de Canarias en aquella época muy bien como siempre Jesús Callejo crononauta tenemos aquí preparado el teclado de nuestra máquina del tiempo de nuestro cronovisor ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? la fecha es el 15 de noviembre del 2013 adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor nos has hecho viajar muy poco en el tiempo apenas casi un poquito más de una década y están cavando ¿dónde nos has traído? pues aquí al lado muy cerquita esta iglesia tinerfeña de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de la Laguna porque por vez primera se va a exhumar su cadáver y por lo tanto su panteón familiar por decirlo así para ver qué se encuentra y lo curioso es que la iniciativa procede de una empresa francesa de videojuegos que es Ubisoft porque lo que quieren es hacer un videojuego en este caso un Assassin's Creed Black Flag que sería la cuarta parte y pasada en su vida porque se habían dado cuenta de que era un personaje muy aventurero y que daba mucho juego para este videojuego que impide los permisos necesarios evidentemente pues hace falta toda una labor y un equipo de arqueólogos de forenses de biólogos de antropólogos que contrata y aquí viene la Universidad Autónoma de Madrid y justo en esta fecha es cuando se empieza a proceder a las obras de levantar la lápida de la cripta de esta iglesia por cierto una lápida donde aparece como si fuera un pirata aunque no lo fue ya digo fue corsario pero aparece una calavera con las dos cibias pero la calavera con un elemento muy singular que hemos comprobado tú y yo esta mañana y es que está guiñando un ojo entonces es como una especie lleno de guiño de la historia nunca mejor dicho a la posteridad como diciendo bueno aquí están mis restos y el del resto de la familia porque lo que se van encontrando al final se convierte como una especie de fosa común donde en fin hay muchísimos cadáveres muchos huesos diseminados al final se llega a la conclusión de que evidentemente que Amaro Pargo está allí que también está su padre pero que en total dentro de su familia hay como nueve personas hay un poco de todo porque se encuentra y de hecho en fin estamos viendo esa prospección además como están protegidos con un mono de protección personal con mascarillas con guantes en fin con gorros para el pelo teniendo todas las medidas de seguridad para que no haya una contaminación en este lugar porque imagínate que allí lleva enterrado desde 1747 bueno entonces lo que se va encontrando son distintas personas evidentemente ahora no se está demostrando a quien pertenece cada cual pero si hay huesos de una niña de un joven de 16 años de un chico de 20 años que parece y luego se demostró que tenía síndrome de Down etcétera etcétera pero hay un dato muy curioso y algo que ha llamado mucho la atención en esta cripta familiar y es que entre los restos familiares evidentemente todos de una forma o de otra en primero o en segundo grado pertenecían a la familia de Amaro Pargo que por cierto no era su apellido o sea lo de Pargo tiene mucho que ver una titulatura a nombre muy largo si tenía Amaro Rodrígue Felipe y Tejera Machado Amaro Pargo y seguro que te has comido alguno y lo de Pargo un poco por eso porque son peces un poco de roca que están ahí un poco como como resguardados y atacando cuando llega el momento preciso bueno pues eso un poco el apodo que luego se quedó para la familia pero bueno lo que te decía aparte de de miembros de su familia que evidentemente se iban enterrando ahí como si fuera un panteón familiar y además un lugar sagrado como es en Santo Domingo de Guzmán aparecen los restos de su fiel esclavo negro que era Cristóbal Lynch además con el que siempre estuvo bueno era su mano derecha y con el que se estuvo en todas las refriegas vamos a llamarlo tanto comerciales como bélicas a lo largo y ancho del Atlántico y sobre todo del Caribe y llama la atención porque normalmente es verdad que en aquella época era muy normal tener un esclavo de hecho él tráfico también con esclavos pero no tanto que formara de su núcleo familiar que él estuviera allí y el que él estuviera indica de que la relación era mucho más afectiva que era se ve que era un hombre de confianza se sabe además por los datos biométricos que medía un 80 metros lo cual era bastante considerable incluso también lo que se buscaba por la empresa hasta de videojuegos francesas era reconstruir el rostro de Amaro Pargo cosa que hasta el momento creo que no se ha hecho pero sí se demostró que no tenía una estatura no demasiado alta de unos 66 metros en fin que era una persona más bien delgada con una serie de heridas que evidentemente quedaban reflejadas en su osamenta y todo esto ha servido para que en cualquier momento y de hecho es algo que está previsto no solo reconstruir su rostro sino hacer también un busto sobre Amaro Pargo porque es curioso esto lo estaba preguntando además a la gente de San Cristóbal de la Laguna que no tuviera una calle dedicada a él a pesar de que hizo muchas labores de filantropía también es verdad que hizo las labores comerciales que hacía cualquier personaje de aquel momento para su suciencia luego va a estar con nosotros el alcalde que ya me está mirando yo lo estoy mirando a él clavándole la mirada habrá que dedicarle a una calle hay que dedicarle a una calle pero lo curioso es que como buen corsario y sobre todo con esa fama que tenía de asesorar grandes fortunas su tesoro se ha buscado muchísimo se sigue buscando en la actualidad y de hecho en su casa de Machado pues que está en ruinas ahora todos son hoyos como si hubiera pasado por allí una termita bueno como termitas pero a lo bestia no se ha encontrado el tesoro no se sabe si algún día se encontrará pero lo que sí está claro que como un personaje tan listo como él en alguna parte debió dejar gran parte de esa fortuna porque no solo lo dedicó a obras filantrópicas sino que también posiblemente dejar algo para la posteridad nos falta el mapa del tesoro en este caso el mapa de Amaro Pargo pero cuando aparezca fíjate que él vivió 69 años que para ser un corsario es muchísimo y se sabe que tuvo muchas propiedades y a lo mejor en alguna de ellas algún día puede aparecer la sorpresa fíjate es un personaje luego hablaremos un poco porque siempre todas las historias de piratas y de corsarios se intentan idealizar o están bueno adscritas o rodeadas de un halo de misterio y de romanticismo que en muchas ocasiones se alejan de la realidad porque no dejan de ser asaltantes aunque tengas patente de corso para poder hacerlo imagino que a las embarcaciones de otros países la figura de Amaro Pargo no le hacía ninguna gracia al igual que a nosotros no nos hace ninguna gracia la figura de Francis Drake en Inglaterra que era el azote de muchas embarcaciones españolas y tú vas a Inglaterra y es uno de los grandes héroes de la historia de su país pero la figura de Amaro Pargo lo vemos en esos retratos que han llegado hasta nosotros con el cabello largo con esa chorrera con esa casaca de color azul antes he pedido a mi compañera que trajera la mochila porque se me había olvidado poner encima de la mesa el Playmobil de Amaro Pargo que nos hemos traído por supuestísimo esa pose alejada de la idea del pirata más desaliñado más desaseado nada que ver con la figura de estos corsarios no, nada que ver era noble es decir a pesar de que nació en una familia humilde tampoco tan humilde podríamos decir que era en aquella época de clase media alta pero bueno evidentemente no tenía tradición marinera y por supuesto no tenía carta de nobleza que luego sí que la consiguió entonces gracias precisamente a eso a sus viajes a su prestigio a sus relaciones de hecho él era muy devoto muy católico de ahí un poco esa relación que tuvo con su hermana Jesús que por cierto es la siervita un cuerpo incorrupto que es muy interesante ver y sobre todo la relación que hubo luego si quieres comentamos algún aspecto porque dentro de los milagros que se atribuyen a la siervita precisamente para que sea beatificada y luego esperemos que también canonizada pues tiene muchos que ver algunos con Amaro Pargo salvándole la vida precisamente una vez en Cuba pues de un pirata turco que casi acaba con él y dicen que uno de esos milagros es que se apareció allí Sor María Jesús precisamente para interceder por su salud bueno pues el hecho es que tuvo una cosa buena y era que era una persona carismática es decir en lugar de dedicarse exclusivamente pues al comercio a la piratería en fin al tráfico de esclavos le prácticamente tráfico con todo incluido con la plata con las piedras preciosas etcétera hacía intercambio y por supuesto si había que intercambiar cacao lo hacía y si había que intercambiar aguardiente pero luego no se despreocupó para nada de su isla y sobre todo de esta zona y de esta ciudad y de hecho donó a la a la lóndiga de la isla un barco lleno de cereal en concreto de trigo y de cebada para la alimentación y el sustento de todos los ciudadanos en un episodio trágico que hubo porque hubo escasez hubo hambruna en la isla entonces él cogió todo lo que pudo con sus contactos para que no se pasara hambre en fin este tipo de actos generosos altruistas es lo que le ha hecho elevar a una categoría un poco mítico no es el clásico pirata en este caso el corsario y poco a poco lo que hizo es eso conseguir un beneficio se hizo inmensamente rico pero siempre ayudando a su gente a la gente que él le apoyó cuando él no tenía tanta fama porque él de hecho fue capitán de distintos barcos y distintas fragatas como el ave maría como ánimas o el laudat en fin tuvo distintos barcos y en todos ellos es cierto que intentó ayudar a los más menesterosos también siempre se ha dicho que no estuvo casado que no tuvo hijos oficiales pero luego fueron apareciendo hijos apócrifos en distintas zonas los oficiosos aparecieron por ahí por supuesto de hecho dentro de esos hijos bastardos se habla de uno que nació en La Habana de Manuel de la Trinidad se habla de otro que es de Juan Rodríguez Felipe nacido en Santa Cruz de Tenerife y de una novicia del convento de Santa Catalina de la Laguna donde no se sabe si era su hija pero sí que la padrinó entonces el hecho que la padrinara es que sí hubo alguna vinculación muy directa con ella esta mañana fíjate cuando visitábamos la iglesia de Santo Domingo que está muy cerquita del lugar en donde nos encontramos donde está la tumba nada más entrar a la derecha junto a la puerta de la iglesia nos comentaba uno de los guardeses que estaba allí vigilando la iglesia le preguntaste un poco por la figura de Amaro Pargo si quedaba algo de su legado en aquel lugar y te señalaba la plata que se está utilizando ahora en un paso con un Cristo yacente que precisamente era una donación un regalo de Amaro Pargo exactamente hizo bastantes donaciones muchos regalos incluso en el lugar donde estamos ahora en la escalera que hay también parece que fue una donación suya siempre intentó ayudar de esta manera a lo que pensaba que le habían ayudado previamente y ese acto de generosidad es un poco lo que le convierte un poco como los antiguos bandoleros que robaban a los ricos y se lo daban a los pobres en este caso no era santamente igual pero si es cierto que el que tuviera tanta relación por ejemplo con la siervita es muy llamativo sabes que además su cuerpo para no me hace incorrupto él donó por ejemplo también el sarcófago además con tres llaves una de las tres llaves la tenía Amaro Pargo como no entonces todo eso hizo que esa relación un poco entre la piratería y el misticismo le ha convertido en una leyenda no me extraña que la empresa esta francesa Obisod se interesara por su biografía porque en el fondo está lidiando un poco entre lo profano y lo sagrado cosa que no es habitual en aquella época él sabía perfectamente que la religión era fundamental para conseguir sus buenos éxitos de hecho se le atribuye distintos prodigios cuando él estaba en alta mar distintas tormentas él invocaba también a la Virgen de la Candelaria y sobre todo a los santos más populares que hay y dice que gracias a eso se fue salvando de episodios en los que prácticamente su vida corría peligro y en el caso de la Sirvita siempre es muy llamativo porque es una mujer que además vivió hasta los 87 años también una edad bastante longeva que tendrá esta isla que sirve para que los pobladores lleguen a una edad longeva yo creo que el clima también hace muchísimo y todo eso le dio esta aureola que yo creo que es muy importante que se mantenga y que sin embargo no ha prosperado en el resto de España en la península prácticamente a Maro Pargo es muy poco conocido más conocido otro tipo de piratas y cuando vas mirando un poco su biografía yo cuando me fui enterando de las cosas que él hizo a la gente que ayudó a mí me llamó mucho la atención porque le vas cogiendo cariño le vas diciendo bueno esto es un personaje que realmente se interesó muchísimo por su ciudad natal a pesar de que prácticamente estaba navegando todo el santo día y todo el santo año pero el hecho de que esa lápida la que hemos visto tenga esa calavera con ese guiño con las cosas que se encontraron luego en la cripta que se han encontrado muchísimas más cosas que poco a poco se irán desvelando porque hay muchísimos elementos que no se saben si pertenecían a su familia o era gente que también donó al turistamente para que esa cavidad sagrada y secreta te iba a decir casi pues hubiera personas que no tenían otra forma de enterrarse y él les ayudó también para que se enterraran en el lugar santo lo cual era habitual dentro de un convento con este caso de Santo Domingo de Guzmán todo este tipo de elementos son los que le han creado una oreola mítica por otra parte legendaria pero sin embargo un personaje que existió que por supuesto falta hacer una película que yo creo que es la forma de elevarle ya la categoría de héroe nacional y porque tiene muchísimas anécdotas muchísimas aventuras de algunas de las que yo tengo aquí recogidas y que evidentemente no va a haber tiempo para comentarlas pero que me fui poco a poco enamorando de él porque vi que al final intentó hacer todo lo posible para ayudar a la gente a los que tenían menos que él y sobre todo el que su tesoro a día de hoy sigas en aparecer y hay muchas ubicaciones posibles donde puede estar ubicado es una historia fascinante todas las historias de piratas son increíbles y la de Amaro Pargo es nuestro pirata es quizás una de las historias más cercanas lo decíamos antes estamos en una época en donde América se descubre en 1492 aunque estuvieran antes otros pueblos pero bueno en definitiva es la fecha que se toma como punto de partida y a partir de ahí esas rutas comerciales con movimiento de dinero literal porque eran barcos repletos de oro y de mercancías muy valiosas en Europa en el viejo continente y Amaro Pargo tenía precisamente esa patente de corso como buen corsario para poder asaltar que muchas veces no era tanto el hecho de asaltar de un acto de vandalismo sino para proteger un poco las rutas comerciales españolas que lógicamente en aquella época no había un tratado de la Unión Europea o nada parecido para poder normalizarlas o regularizarlas y este era el mundo en el que se movían los corsarios de ahí que al final pudiera amasar una gran fortuna que la atesorara y la ocultara que es donde nacen esas leyendas tan apasionantes Así es yo creo que la figura de Amaro Pargo que es muy característica además curioso también lo de Pargo porque dice que muchas veces no era solo por la habilidad que él tenía a la hora de asaltar barcos barcos enemigos en aquella época sino también por la semejanza del pez es verdad que los retratos que hay de Amaro Pargo pues en fin un Adonis un James Bond no era o sea que a lo mejor también un poco iba por ahí pero el hecho de que consiguiera la certificación de nobleza y armas que es lo que le dieron eso es muy importante sobre todo por la cantidad de obras y de acciones militares que sirvieron además para la corona española de aquella época entonces hay tantos elementos alrededor suyo y sobre todo ya te digo que estuviera muy relacionado con la sirvita que le ha hecho ser merecedor de una fama donde hay si te das cuenta todos los elementos que debe tener un buen corsario es decir vivir muchísimos años conseguir muchas riquezas para la corona española de aquella época que atesorara una fortuna y un tesoro que a día de hoy no sabemos dónde está que gracias a la exhumación de su tumba y de los cadáveres que han aparecido ya sabemos se puede reconstruir un poco su familia que era una familia muy extensa y por supuesto pues todas las donaciones que fue haciendo donde se sabe perfectamente que no solo en este ex convento sino también en la iglesia o en el convento de Santa Catalina pues ayudó muchísimo a la gente entonces esa parte filantrópica es la que no suelen tener otro tipo de piratas que suelen actuar de una forma mucho más egoísta y que evidentemente estaríamos hablando de una persona que a día de hoy ya te digo es carismática que merecería no solo una película sino una serie televisiva porque tiene elementos suficientes para hacerlo y de hecho hay cantidad de anécdotas que tengo aquí recogidas pero sobre todo porque puede ayudar sobre todo si se empiezan a acreditar una serie de milagros puede ayudar a que la siervita de Dios en fin a su María Jesús pues pueda elevarse un poco a los altares en el caso de la beatificación porque a día de hoy todavía esa causa de beatificación está pendiente sería bueno y además hay una serie de santos porque fíjate estamos hablando de una isla muy santa donde no solo está la Virgen de la Candelaria no solo está el hermano Pedro de Betancur sino también está el padre San José de Anchieta que tuvo también una gran labor en Brasil de hecho se le llama el apóstol de Brasil un misionero jesuita entonces todo esto es lo que hace que sea al final una isla y una ciudad donde ya digo lo sagrado y lo profano parece que se maridan perfectamente donde convivían lo que era la vía ortodosa y la vía heterodosa y Amaro Pargo representa un poco esas dos vías esa especie de camino de iniciación que él pensó que con lo que estaba haciendo a pesar de que estaba dentro de los límites de la legalidad lo que estaba haciendo era algo correcto para el fomento y la prosperidad de esta isla esta mañana cuando estábamos paseando por el centro de la ciudad y veíamos como comentaba yo antes esa cápsula del tiempo que parece que nos ha detenido en el siglo XVIII con esa arquitectura tan particular bueno pues hay que pensar que la laguna fue precisamente la primera capital de Tenerife una ciudad que con el paso del tiempo ha desarrollado desde el punto de vista arquitectónico desde el punto de vista intelectual también sigue siendo el centro neurálgico de todo el pensamiento y de gran parte de la historia de Canarias y por supuesto de Tenerife y personajes como el de Amaro Pargo son los que ilustran y dan un poco ese perfil más yo voy a decir más amable tampoco es que los otros sean menos amables pero más llamativo en el sentido de que un corsario un pirata vende más que una fachada bonita de una casa eso es indudable porque nos sentimos atraídos lo que decía antes en muchas ocasiones tendemos a idealizar la biografía de las personas y para los los ingleses imagino que no sería un plato de buen gusto porque imagino que los ingleses y franceses serían los grandes enemigos y los holandeses también en aquella época efectivamente de hecho fíjate que su fama empezó a ser tan legendaria él muere en 1747 con 69 años que posteriormente hay otro personaje también hay a mitad de camino entre la historia y la leyenda que es Cabeza de Perro Cabeza de Perro Ángel García se llamaba pero que forma parte de una novela que publicó en 1895 Aurelio Pérez Zamora entonces siempre se ha quedado la duda de si realmente existió como personaje histórico o realmente era un trasunto de Amaro Pargo pero idealizado pero en este caso como un poco malote quitándole la parte más bonachona porque se le vincula también con una religiosa cubana llamada Sor Milagro me refiero a Cabeza de Perro se le vincula también con un criado que tenía que era mulato en fin hay como demasiadas similitudes en la biografía de Cabeza de Perro y que posiblemente fuera una especie de mitificación de Amaro Pargo y luego un poco por terminar la cantidad de anécdotas que hay un poco relacionado también con la sirvita que ya tuvo que me parece que es esa santa popular cuando llega a los altares muy venerada y sobre todo el 15 de febrero que es cuando se puede ver su momia su cuerpo incorrupto una de las cosas que se cuentan aparte de que le ayudó una bilocación que tuvo la sirvita le ayudó de morir apuñalado por este pirata turco es que le dio un cilicio un cilicio en forma de cruz y entonces comenta aquí hablamos un poco de la parte legendaria de la leyenda que en una de las tormentas que hubo ahí en el Caribe pues no se le ocurrió otra cosa que tirar uno de los brazos que tenía esta cruz del cilicio para calmar la tempestad y efectivamente se consiguió dentro de los atributos distintos que tiene la sirvita algunos tienen que ver directamente con Amaro Pargo hecho ya digo el que financió toda su tumba que por cierto hay un verso y en el verso hay un acróstico donde pone Pargo o sea que el inicio de cada uno de esos versos es una inicial de su apellido entonces esa esa simbiosis que había entre los dos es muy importante porque de alguna forma él quiso ganarse el cielo pues teniendo una amistad con una mujer que ya era santa de por vida en aquel momento todo eso es lo que le convierte para mí en un personaje fascinante que es Amaro Pargo desde luego que Amaro Pargo consiguió la eternidad por medio de sus actos de la historia y que precisamente pues casi 300 años después estemos hablando de él aquí en la laguna muy cerquita de donde está enterrado nosotros estamos haciendo este programa de ser historia en el antiguo convento de Santo Domingo y él está enterrado en la iglesia de Santo Domingo que es anexa apenas 50 metros de donde nos encontramos un personaje valiosísimo para la historia de Canarias por supuestísimo para la historia de España y que merecía merecía este cronovisor junto con nuestro crononauta Jesús Callejo y un montón de amigos Jesús como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de esto muchísimas gracias a ti Nacho muchísimas gracias a todos los que se han congregado en este momento y recordar ya que estamos un poco como colofón Amaro Pargo que el ayuntamiento de la laguna ya ha hecho un videojuego que es el tesoro de Amaro Pargo así que no lo olvidemos porque su estela y su fama sigue Allende de los mares y por supuesto Allende de los tiempos muchísimas gracias Jesús señor Dumas aquí el joven del que le hablé Julio Verne le presento a Alejandro Dumas Alejandro Dumas hijo un placer conocerle señor Verne igualmente caballero ¿sabe dónde podemos encontrar a su padre? le hemos traído un manuscrito no creo que tarde mucho Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde La Laguna con esos 800 programas de Ser Historia pero sobre todo no solamente también los 100 años de la cadena SER 90 de Radio Club Tenerife sino la excusa perfecta maravillosa histórica que nos hace venir a esta isla y a esta ciudad la antigua capital de Tenerife son esos 25 años que va a celebrar la declaración de la UNESCO como ciudad patrimonio de la humanidad recomendamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a Tenerife no solamente a disfrutar de sus playas que tiene muchas muy bonitas y muy ricas sino también ese patrimonio histórico gran parte del cual se conserva en La Laguna en San Cristóbal de La Laguna Luis Geray bienvenido a Ser Historia muchísimas gracias un auténtico placer poder compartir este rato con ustedes y si me permiten empezar pues gracias porque este programa de nada más y nada menos que 800 en la antena pues se pueda realizar aquí en esta ciudad tan maravillosa que tengo yo el orgullo de ser el alcalde y que bueno se ve claramente como esta sala está tan llena de gente que ha sido todo un éxito muchísimas gracias gracias a usted alcalde bueno te voy a tutear porque yo estaba pensando antes bueno antes hemos estado hablando y nos hemos tuteado pero yo he pensado casi el año 99 cuando se declaró la ciudad casi tú no habías nacido ¿no? un poco bueno desde 14 años bueno bueno pero bueno la realidad es que ¿cómo se vivió en aquella época la declaración de la ciudad como patrimonio de la UNESCO? en aquella época yo no podría decirte cómo se vivió lo que sí le podría trasladar es lo que lo orgulloso que se siente este pueblo de tener esta distinción ¿no? 25 años desde que en Marraquet se nos da esta por parte de la UNESCO esta titulación a esta ciudad que se trabaja que se lleva detrás un trabajo de investigación importante donde se hace un estudio a fondo del concepto de ciudad y que al final se presenta en sociedad porque no olvidemos que esta distinción que nos da la UNESCO nos coloca a nivel internacional y se ha hecho un trabajo magnífico majestuoso durante todo este tiempo y sobre todo de conservación de mantenimiento de rehabilitación siendo muy respetuoso y queda muchísimo trabajo por realizar aún así tenemos una ciudad que es digna de visitar y de que cada una de las personas que visita la ciudad cuando viene a lo mejor de pasada encuentra algo que le llama poderosamente la atención y que automáticamente lo que quiere es volver para conocer aún más y eso es importante Lo constato porque yo no es la primera vez que vengo a La Laguna y ahí hicimos además en otra ocasión otro programa de Ser Historia pero yo he venido por otras circunstancias también para grabar con televisión y otras excusas maravillosas para acercarme a La Laguna en Tenerife y lo que comentaba antes es como una especie de cápsula del tiempo donde caminas por las calles y parece que estás en el siglo XVIII en el siglo XVII con ese patrimonio tan rico con que cuentas Yo creo que es la carta de presentación de la ciudad esas calles rectilíneas una ciudad no amurallada una ciudad de paz una ciudad donde el relieve de los propios entonos naturales le da esa tranquilidad esa seguridad es lo que nos ha dado esta distinción y creo también que ahora estamos en un momento muy dulce no olvidemos que la ciudad de Ser Historia de La Laguna ahora mismo está presidiendo el grupo de ciudades patrimonio mundial de la humanidad coincide con este 25 aniversario de la ciudad también y por supuesto pues bueno estar ahí encabezando que conjuntamente con otras 14 joyas de la corona que tenemos en España podamos estar escenificando lo que significa tener esta distinción es sumamente relevante para trabajar desde esa perspectiva de la conservación pero sobre todo manteniendo muy claro que tenemos que ser ciudades adaptadas del siglo XXI pero que mantenga esa historia y que no podemos perder y sobre todo trabajar desde la pedagogía para que la gente que venga desde atrás pues sepa la relevancia y la importancia de tener una ciudad con esta distinción Es difícil mantener esa continuidad en el tiempo de la estética porque claro en muchas ocasiones por desgracia hasta hace pocas décadas ha sucedido en otras ciudades en otras capitales españolas el hecho de que no se valoraba quizás la importancia del patrimonio y se derribaban monumentos o incluso hemos llegado a vender montones de edificios románicos patios medievales a otros países sobre todo Estados Unidos es difícil mantener esa continuidad estética y patrimonial en el tiempo Es complejo exige darle muchísimas respuestas a quienes son propietarios de inmuebles de casonas de espacios que deben y tienen que estar protegidos Porque no dejan de ser espacios vivos utilizados todavía Precisamente esto es uno de los principales digamos objetivos que tenemos como grupo pero también como ciudad tenemos que ser ciudades vivas pero que respeten muy mucho todo ese patrimonio que tenemos y esto tiene que compaginarse y sobre todo hacer entender que podemos desarrollarnos pero teniendo muy presente que somos patrimonio entonces ahí está esa ecotomía esa lucha con la parte privada que quiere utilizar sus espacios que han comprado para llegar acá a hacer edificaciones mastodónticas y estéticamente un poco agresivas y el respeto que se tiene que dar y sobre todo explicar por parte de la administración de que no se puede llevar a cabo este tipo de infraestructuras en esta ciudad ¿por qué? pues bueno porque tenemos que mantenerla entre todos tenemos que identificarnos como lo que somos la importancia y la relevancia que le da a Canarias tener esta ciudad y también porque podemos desarrollar otros entornos desde el punto de vista sostenible y manteniendo siempre ese claro ejemplo de mantenerlo nuestro a salvaguarda para que nadie venga a destrozarlo esta mañana estuvimos Jesús Caíjo y yo con varios amigos dando una vuelta por el centro de la ciudad y nos comentaban un hecho que a mí me llamó la atención cuando llegas al centro de la laguna ves esas fachadas de multicolores porque es una ciudad muy viva en colores pero hay un color como un denominador en todas ellas que es el negro el negro de los adoquines de esas líneas que van marcando un poco los ventanales etcétera que es piedra volcánica que es algo característico en la laguna y en otras islas de Canarias y claro como el lugar de procedencia de esa roca de esa piedra también es patrimonio no se puede tocar ahora cuando se rehabilita o se intenta cambiar algo y como no hay piedra negra lo que se hace es traerla de fuera otras piedras volcánicas de Japón por ejemplo para conservar ese patrimonio en definitiva efectivamente intentamos mantener la esencia de esas casonas que estamos hablando o de cualquier material que tenga que ser reemplazado si es cierto que nosotros lo que estamos es huyendo de copiar o sea de crear algo donde no existió es decir preferimos mantener la rehabilitación que de rehuir y volver a construir como hacen justamente los asiáticos con copias y eso no lo queremos en nuestra ciudad por eso tenemos herramientas importantes desde la administración el plan especial de protección que estamos ahora mismo modificando o incluso el tan ansiado plan general de ordenación que nos permitirá pues también tener muy claro cuáles son digamos los ejes en los cuales tenemos que guiarnos para el desarrollo de esta ciudad manteniendo esa identidad una de las preguntas que hago siempre a los políticos a los alcaldes en este caso como tú Luis Geray alcalde de La Laguna claro es una ciudad patrimonio como conviven los ciudadanos con la responsabilidad de vivir en un lugar que es un propio museo en sí mismo esto es una pregunta compleja porque las administraciones podemos hacer mucho pero también desde casa hay que aconsejar hay que educar hay que tener dos dedos de frente en la conservación a veces es muy sencillo señalar perdón a la administración local que efectivamente estamos para pero evidentemente cuando hay un graffiti en una puerta de un espacio patrimonio o de una infraestructura única ahí poco podemos hacer salvo ir a rehabilitarlo y a trabajarlo por eso desde la pedagogía desde las diferentes campañas que hacemos desde el área de patrimonio del ayuntamiento desde cultura también por supuesto intentamos llegar a los más jóvenes vamos a los colegios explicamos qué significa a los niños y a las niñas tener esa distinción por parte de la UNESCO la relevancia que nos da al final no olvidamos que Canarias es la única ciudad que tiene esta distinción es San Cristóbal de la Laguna y durante estos últimos dos años que he estado como presidente del grupo sé las dificultades que tenemos porque lo acabas de decir justamente en la presentación decía vengan a disfrutar de las playas del seguro de sol pero pasen por la laguna nosotros tenemos muy claro que tenemos que vivir de sinergia tenemos que estar en ese vagón del turismo por supuesto pero un turismo diferente un turismo respetuoso un turismo cultural un turismo que se identifica muy mucho con la historia viva de esta ciudad y que por supuesto quiere nutrirse de todo desde la gastronomía o pasando por conocer la naturaleza de nuestro propio municipio subiendo a 10 minutos del casco de la ciudad tienes un espacio maravilloso reserva de la biosfera o te vas a la comarca nordeste a la costa y encuentras un paisaje salvaje único y eso son las cuestiones que nosotros entendemos que nos realzan dentro de las islas y que tenemos que potenciar siempre teniendo muy claro que el respeto al entorno es esencial el propio ayuntamiento está en un palacio realmente increíble tiene que dar gusto entrar casi ahí en digo lo que pienso si tenemos que buscar una alternativa una alternativa lo creo firmemente ya queda pequeño quizás porque no son operativas porque se tienen que conservar porque tenemos que darla a conocer a quien nos visita que quiere conocer me ha llamado la atención por ejemplo que estaba abierto el ayuntamiento y los turistas los visitantes podemos ver el patio que me parece un poco rara avis en el mundo de los ayuntamientos que hay ayuntamientos que son preciosos pero siempre las trabas de la seguridad en la puerta pasar la mochila por aquí aquí no entras directamente al patio y claro eso generará molestias también y luego si tú lo dices alcalde quizás poco práctico también eso va también en la personalidad de los laguneros y las laguneras el tener nuestras casas abiertas cualquiera que nos visite se sienta como en casa y que pueda entrar y observar lo que está dentro de esos patios y al final también nosotros pues entendemos que estos edificios que ahora mismo donde está la administración propiamente dicha pues tiene que salir tiene que buscar otras alternativas tiene que buscar edificios donde sean más prácticos por tanto estas casas van a quedar como museos para que se puedan observar y sobre todo que bueno pues conozcan el salón de pleno que es el gran desconocido con ese fresco único que tenemos en la antesala del propio pleno o incluso que sepan que ahí estuvo las dominicas es que es un edificio bastante peculiar por eso digo que creemos desde la administración que tenemos que salir lo antes posible y buscar otras alternativas para que también se conozcan estas casas de otra perspectiva bueno de momento están ahí y hay que disfrutarlo y aprovecharlo por supuesto ahí se puede gestionar una calle para Mar Opargo pues estas cosas si es cierto que estaba antes hablando con Jesús y le decía a modo de escarrillo que hay historiadores de los cuales me han a mí dado muchísima información que decían que la siervita y a Mar Opargo esto de tener una relación no maridaba muy bien porque aquello de que tenía más de 70 años y este era un chiquito de 16, 17 años pero dicho esto no sé si eso es cierto o no porque claro hay muchísimas historias románticas alrededor de la figura de Mar Opargo si es cierto que se está trabajando desde hace ya dos años que yo por lo pronto tengo la información para buscar un espacio y que la laguna tenga o albergue un museo dedicado a esta figura que bueno que yo sé y conozco perfectamente y que los jóvenes también lo saben Assassin's Creed que es un videojuego que ha hecho ver también a los jóvenes que a Mar Opargo un lagunero pues bueno pues también lo pueden ellos manejar a través del mando y también la aplicación que tenemos en esa que a mí lo comentaba en ese juego interactivo que la búsqueda del tesoro de Mar Opargo en la ciudad también te da bueno te ilusiona muy mucho entonces nosotros entendemos que la figura de Mar Opargo tiene que ser reconocida y que tiene que tener un museo en esta ciudad se lo merece por eso los ejecutivos de Assassin's Creed contaron con con su figura para contar su historia también de alguna manera que siempre pensamos que la historia tiene que contarse en libros pero últimamente en las dos últimas décadas yo creo que han salido un montón de alternativas culturales para poder acceder y disfrutar de esa historia y hay algunos juegos que son verdaderas joyas que están perfectamente recreando el pasado y ese momento por ejemplo el que mejor conozco lógicamente es el de Egipto y es de 10 está muy bien recreado el antiguo Egipto en ese en ese en ese juego Luis Geray muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia enhorabuena por esos 25 años gracias de ciudad patrimonio de la de la UNESCO muchísimas gracias por la invitación para poder hacer este este programa en 25 años para ustedes 800 programas para nosotros en cualquier caso muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ustedes por compartir este rato con los laguneros y con las laguneras y siempre suelo decir que la la historia se tiene que conocer para no cometer los errores del pasado y tenerlo siempre muy presente así que gracias muchísimas gracias madre se rumorean cosas sobre usted dentro del convento y fuera de Ávila no se deje llevar por las habladurías María usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente es usted famosa madre la fama nunca de ser el camino sor María ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser cuenta la leyenda que la isla aparece cuando no se busca y desaparece cuando una expedición sale con intención de avistarla pero la historia de San Borondón nace incluso antes del siglo II de cuando datan estos mapas de Ptolomeo las islas canarias como las las sitúa en una línea una línea vertical y encima de todas ellas la superior es la que él nombraba como la isla inaccesible en el museo naval cuentan con cartografía que la sitúa en el índico otras en el atlántico norte la gente seguía haciendo expediciones porque siempre mantenían la esperanza de que un día fueran ellos los que verdaderamente fueran elegidos para llegar a esa isla aparecía hasta en los tratados de 1519 en el listado de cisiones territoriales entre España y Portugal como una isla más de las canarias pues nos encontramos incluso con un plano de la isla de San Borondón Pasamos de página en nuestro particular libro de historia en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde La Laguna San Cristóbal de La Laguna en Tenerife celebrando esos 25 años de ciudad patrimonio de la UNESCO 800 programas de Ser Historia 90 años de Radio Club Tenerife y 100 años por supuestísimo de la cadena Ser un montón de cumpleaños en un solo programa escuchábamos ahora un fragmento de un reportaje de Telemadrid hablando de bueno en el que José María Moreno archivero del Museo Naval de Madrid hablaba de algunas de las joyas que tienen en ese museo donde se hace referencia a una de las grandes leyendas mitos que hay alrededor de las islas canarias que es esa isla de San Borondón siempre que venimos a esta isla a Tenerife nos acercamos a una figura de un gran amigo José Gregorio González bienvenido de nuevo a Ser Historia muchísimas gracias por la invitación Nacho nos conocemos desde hace un porrón de años y me cuesta mucho no estar riéndome con él porque siempre estamos de bromas y me cuesta mucho estar con José él es periodista tiene un programa que recomendamos siempre desde aquí en Canarias Radio Crónicas de San Borondón precisamente tomando como referencia esta isla mitológica y acaba de publicar con luciérnaga guía mágica de Canarias José José Gregorio González que no estamos José José la verdad es que Canarias lo escuchábamos ahora tiene infinidad de historias tiene infinidad de mitos hay uno que yo no sé a lo mejor la gente que nos está escuchando se puede sentir un poco ofendida pero a mí lo de ya relacionar la Atlántida con Canarias ya me parece un poco casposo hace ya 30 años ser antiguo y seguir hablando de ello lo tratas en el tema porque hay que mencionarlo lógicamente es un mito pero siempre son realidades legendarias que dan identidad a una comarca a una isla en este caso y la isla de San Borondón comenzando como hemos estado hablando de piratas no podía faltar no, además ten en cuenta que todos esos mitos antiguos la Atlántida las espérides las islas afortunadas contribuyeron a cimentar a modelar un poco la personalidad incluso de nuestra gente de nuestro archipiélago porque antes de ser descubiertas como una realidad geográfica ya existían Canarias en ese territorio mítico ese imaginario de héroes de dioses de unas tierras que estaban más allá de las columnas de Hércules bueno pues el destino quiso que nosotros estuviésemos aquí y cuando son descubiertas pues nos convertimos en acumuladores o contenedores de todos esos mitos y San Borondón posiblemente bueno para mí es la leyenda el mito más potente por el que más cariño siento de todos los que hay en Canarias y creo que eso es algo compartido por los canarios hasta el punto de que se se ha buscado incluso y se ha intentado y se ha intentado dar una explicación científica natural por medio de reflejos efectivamente si ten en cuenta que hay como 10 al menos 10 expediciones oficiales documentadas en busca de la isla si se creía que realmente existía de hecho es significativo que en épocas de hambruna y en épocas que coincidía además los picos de observación de San Borondón se llegó a pensar que San Borondón era un granero es decir que era el sitio donde estaba la salvación para esos momentos de escasez es decir fue una tierra de sueños de deseos y de anhelos y además de estas expediciones pues tuvo gobernador antes de ser descubierta tuvo obispo también sin ser descubierto y hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten incluso tener fotos de San Borondón pero no fotos desde el punto de vista artístico creaciones que también porque ha sido fuente de inspiración para poetas para escritores para músicos sino fotografías de lo que puede estar en el núcleo de San Borondón que es un fenómeno de tipo atmosférico un tipo de espejismo y hoy en día bueno pues se pueden captar entonces ahí digamos que es tan rico el tema de San Borondón ha sido vista por tantas tantas personas durante tantos años ha sido mapeada o sea reflejado en cartas de navegación que bueno que fue fortificada incluso por Leonardo Torriani sin existir con lo cual imagínate la potencia de esto claro no hay que olvidar además que estamos en una isla es una isla enorme hay que decirlo Tenerife no es Malta por ejemplo Malta es desesperante porque das dos pasos y ya te caes al mar ya te caes al mar y eso sí creo que son 27 kilómetros de un lado a otro pero vayas por donde vayas tardas una hora da igual da igual no son 27 kilómetros bueno de ese tema mejor no hablemos en Canarias porque tenemos también ciertas dificultades pero bueno en cualquier caso a lo que iba que siendo una isla que es un lugar cerrado entre comillas limitado limitado es en el caso de Tenerife y también las lagunas se ha comportado como una especie de esponja ¿no? Absorbiendo infinidad de tradiciones no solamente locales ¿no? sino también del mundo del mundo guanche estamos en Tenerife del mundo guanche sino también de lógicamente los castellanos los españoles cuando llegamos hace casi 600 años pero todo eso suma ¿no? Sí y además del cercano continente africano de los contactos constantes con América es decir esto evidentemente es una plataforma es un territorio que desde el punto de vista cultural acumula muchas realidades aglutina muchas realidades y genera las propias también a partir de ese maridaje de esa de esa fusión ¿no? y bueno eso se ve reflejado en este tipo de temas que podríamos etiquetar como enigmáticos heterodoxos y la laguna es un buen ejemplo de un territorio que está preñado de misterios de leyendas y de cosas curiosísimas muy cerca de aquí bueno tú hablabas de la tumba de Amaroparo y de esa figura Jesús de la siervita ¿no? muy cerca de aquí la montaña de San Roque o sea esto es un lugar fascinante en el que se llegó a creer a buscar pero y a creer que había oro ¿no? un territorio de ovnis que no vamos a hablar de ese tema para no salirnos del guión pero es un ejemplo ¿no? de 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 lo rico que puede ser la laguna tuvo otros místicos Fray Juan de Jesús que en parte compartió vida también época con con Sor María de Jesús o otro personaje Diego Correa ¿no? que está en proceso de reivindicarlo también que fue otro gran aventurero que también por momentos fue algo así como un pirata pero que entre el rico anecdotario que tuvo Diego Correa nacido aquí en la laguna también está el haber planificado y vendido al gobierno de España de la época un atentado contra Napoleón o sea estamos hablando de palabras mayores con un lagunero también o sea con Diego Correa bueno evidentemente era un personaje que creativo exacto de 10 cosas que decía 11 eran mentiras sí entonces pero muy habilidoso bueno también participó y esto está bien documentado en la defensa de la isla en el ataque de Nelson y fue uno de los que formó parte del grupo que atrapó una bandera que se conserva hoy en día en el museo de Almeida en el museo militar es decir la laguna es un territorio de personajes de historia que también son patrimonio o enriquecen este patrimonio que hoy nos reúne aquí desde luego además en tu libro esa guía mágica de Canarias José Gregorio González hablas de temas que a mí me tocan muy de cerca como egiptólogo o egiptóloco que es como me gusta a mí definirme que es el mundo de las momias y esas estructuras en forma piramidal que ya sabemos que no son tal cosa pero que a mí lo que me gusta de tu trabajo es que yo recuerdo que cuando tú y yo caminábamos por aquí íbamos a Guimar y veíamos las pirámides que acababa de salir a explosionar en aquella época pues éramos todos más adolescentes no adolescentes ya teníamos unos cuantos años tardío tardío sí, efectivamente y entre comillas nos creíamos todo y tú igual que yo con la madurez has sabido acotar algunas cosas han investigado se ha cambiado la opinión de muchas historias que no dejan de perder ese sentido mágico que tienen en un principio porque el que hubiera aquí una cultura que hiciera la momificación eso es algo que se puede encontrar en muy pocas es muy común singulariza singulariza es muy común en el mundo pero no es tan común singulariza y le da una cierta autenticidad el propio hecho de las pirámides todo lo que en su momento representó lo que generó la controversia lo que contribuyó a que la gente se interesara por el pasado de Canarias a través de algo que sigue siendo muy discutido evidentemente de hecho aquí en esta sala le vi entrar un buen amigo amigo común que contribuyó también a arrojar luz sobre la identidad el uso o no uso o no identidad de esas propias estructuras entonces bueno todo suma hay cosas que se quedan evidentemente por el camino que las aclaramos y celebramos que se aclaren y eso no les resta valor las empezamos a ver desde otra perspectiva oye y las ponemos o sea las utilizamos y contamos eso contamos como algo que empezó siendo muy especulativo pues poco a poco abrió un debate generó trajo mucha gente contribuyó a que la gente se fijase en la cultura de los antiguos guanches bueno y a partir de ahí pues la investigación rigurosa la documentación ha ido arrojando luz evidentemente todavía quedan muchas lagunas solo hay una gran laguna que es la laguna donde estamos pero muchas lagunas en ese tema y en otros que tienen que ver con el pasado de Canarias que será cuestión de tiempo que se puedan ir clarificando desde luego fíjate escuchándote ahora y cuando me escuchaba a mí mismo hablar de las pirámides y las momias ha habido mucha gente yo que de forma errónea he intentado ver esos puntos de unión entre Canarias y el antiguo Egipto luego vamos a hablar con Miguel Ángel Molinero extraordinario egiptólogo profesor de la Universidad de la Laguna pero bueno hay varios miles de años de diferencia no tiene nada que ver pero fíjate el nombre ese ha sido también un tema evocador aparecen prácticamente todos los libros antiguos de historia de Canarias pues esa especulación también al igual que si los canarios eran descendientes del nieto de Noé es decir o de las tribus perdidas es decir forma parte de esa mitología de la que hablaba antes que cuando primero es imaginaria primero son los campos delicios cuando se nos descubre pues ya son unos gigantes que viven ahí hay un árbol que da agua pues no sé son proceden y si no saben navegar hay poblaciones en cada una de las islas no se comunican tienen diferencia estas son las tribus perdidas de Israel es decir se buscaba explicación a lo que se iban encontrando y bueno cada uno lo hacía en el contexto que manejaba el problema de esas explicaciones es que muchas veces la respuesta que se da es más compleja e irracional que la propia pregunta claro la respuesta es más misteriosa que el propio misterio no sabemos cómo se construyeron las pirámides luego las hicieron los extraterrestres es decir más complicado todavía que la propia propuesta de la pregunta que haces pero fíjate estamos en San Cristóbal de la Luna yo no sé si tú sabes esto la figura de San Cristóbal en el imaginario del santoral cristiano es San Cristóbal era un gigante de una tribu de cinocefalos que tenían cabeza de perro los cristianos coptos por ejemplo en Egipto representan a los miembros de esta tribu y al propio San Cristóbal en algunas representaciones que hay en el museo copto en el Cairo lo representan con cabeza de perro cabeza de Anubis Anubis era el dios de la muerte vinculado a las necrópolis etcétera y la figura de San Cristóbal siempre parece representada lo tenemos todos en la memoria portando al niño Jesús en brazos para ayudarlo a cruzar las aguas que llevan con ese mundo casi del inframundo y del más allá ese mismo arquetipo porque es un arquetipo es una idea yo estoy absolutamente convencido de que lo tomaron de los antiguos egipcios hay una divinidad que es Menkeret que es una mujer que lleva al difunto sobre la cabeza y le ayuda a cruzar las aguas del inframundo para acercarlo al reino de Osiris hay una estatua muy conocida de la tumba de Tutankamu que fue dañada en el saqueo de 2011 se perdió la figurita de Tutankamu que tenía sobre la cabeza pero es el mismo arquetipo es la misma idea no sabemos cómo llegó hasta este lugar bueno hasta este lugar sí a través de los cristianos pero ya sabemos a través del cristianismo seguramente se tomó de fuentes egipcias más antiguas es la misma idea reconvertida y transformada pero fíjate que guiño más sugerente me has puesto aquí en bandeja San Cristóbal de la Laguna es decir ese santo que cruza al niño por una laguna o por un río para que y que después el niño es Jesús y un poco lo convierte al cristianismo en una ciudad que tenía una enorme laguna es decir yo creo que no nada es casual claro cuando se elige cuando se elige pues a la figura que se va a convertir en patrón cuando igual que cuando se construye una iglesia si se elige pues a quien la va a gobernar como devoción mariana o como santo pues no se hace de forma arbitraria entonces que que San Cristóbal de la Laguna sea el patrón de un municipio que tenía una gran laguna me parece que está elegido pero con con precisión Nacho no desde luego viene un poco a a podremos concluir no en esa idea de que estamos en pleno siglo XXI estamos en San Cristóbal de la Laguna pero nuestro acervo cultural estaba viviendo de miles de años atrás que es lo que hace tan rico y que y que da valor a todas esas leyendas y esos mitos que mucha gente dice no eso es una leyenda pues sí es una leyenda pero es parte de nuestra propia esencia y de nuestra propia cultura lo que da sentido a nuestra historia y a nuestro pasado no podemos explicar el presente si no conocemos esas leyendas y esos mitos del pasado eso es indiscutible y en la Laguna además se se palpa muchísimo a través de de la historia de sus iglesias de sus monasterios de esos personajes que que rozaron en su momento la la santidad y causaron una enorme devoción de esos otros que se convirtieron en héroes en benefactores en personajes significativos de su historia y todo eso se puede respirar en esta en esta ciudad y convive digamos con con aquello que podremos etiquetar como más convencional yo creo que le da un toque lo salpimenta y cuando hablas de la Laguna cuando se la enseñas a la gente que te lo pide este tipo de historias este tipo de mitos de leyendas esos hechos insólitos contribuyen a enriquecer y también a comprender la totalidad del discurso tenemos apenas un par de minutos o tres no quería dejar pasar la oportunidad teniendo delante esta guía mágica de Canarias y nuestro invitado José Gregorio González y estando donde estamos hemos estado hablando de leyendas de tradiciones de mitos pero esa novia suicida de la Laguna a mí me ha cautivado sí hombre cuál es la historia de esa novia suicida y además como para no nombrarla porque son de las instituciones que permiten que esté aquí el programa es decir el museo de historia de Casa de Ercaro bueno pues es la historia de fantasmas más popular de la Laguna evidentemente en el imaginario ha quedado el nombre de Catalina como el de una mujer joven que es obligada a casarse con alguien mucho mayor al que no quería y que le dio mala vida o por lo menos mal noviazgo el caso es que se suicida según la leyenda en su noche de bodas y bueno su alma queda errante dentro del Museo de Historia del Palacio de Ercaro o sea que los visitantes por una entrada pueden tener dos tipos de experiencias diferentes entonces bueno es una historia muy lagunera muy enraizada es decir que ha cobrado fuerzas de edad en los últimos 30 años pero no es la única muy cerca de aquí cruzando un poquito más arriba a 200 metros tienen la historia tremenda real además con una raíz muy potente del amor prohibido entre una monja de clausura del convento de Santa Catalina Sorúrsula y un noble bueno uno de las casas pudientes Jerónimo Grimón bueno pues ese amor era prohibido una monja de clausura un lagunero casado que había hecho vida afuera regresó y se fugan y son detenidos era un delito raptar monjas no sé si hoy lo sigue siendo o no pero en aquel momento creo que sí lo que pasa es que creo que no fue un no fue un no fue un rapto o sea se fugaron por amor fueron detenidos y él fue decapitado fue decapitado o sea que se dice pero esto no te hace tanta gracia ah sí te hace gracia bueno pues y ella fue condenada a era monja de clausura por una doble clausura o sea ver la ejecución desde su celda en la plaza del adelantado justo enfrente del ayuntamiento alcalde y y bueno él terminó así o sea terminó así y esa historia real dio origen también a un epílogo muy creo que de justicia romántica que dicen que en las noches de primavera se les ve pasear por esa plaza del del adelantado o sea que bueno verdad o no me gusta ese epílogo me gusta esa forma de cerrarlo porque la historia es real y fue bueno fue tremenda pues fíjate en primavera en mayo nuestros compañeros del radioclub tenerife cumplen precisamente 90 años pues en mayo pues en mayo sí que les diré que saquen una unidad móvil sí 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 están una vueltina por ahí a ver si a ver si pueden ver algo muy bien José Gregorio González autor de esta guía mágica de Canarias publicada por Lucia Hernaga descubre cientos de misterios y lugares secretos del archipiélago canario como siempre amigo compañero muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias señor Jason un hombre con una maleta pregunta por usted dice que se llama Nikola Tesla hágale pasar tome asiento por favor así que es usted Tesla el serbio que viene de París sí señor es un placer reconocerle Bachelorn me habló de usted y viene con la maleta como si acabara de llegar en el último barco pues en realidad sí señor acabo de llegar de París ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser que descansen paz os preparó para que lo honraseis y velaseis por su tribu para que honraseis su nombre y velaseis por su tribu la tribu de los Barabats delante de la tumba de mi hermano quiero revelaros un secreto sobre lo que es nuestro y nuestro debe seguir siendo mientras dura esta montaña un secreto que protegeréis con vuestra sangre con vuestra vida el secreto de un escondrijo que se ha transmitido de padres a hijos continuamos en ser historia acabamos de escuchar un fragmento de una película clásica del año 1969 de Sadia del Salam un director egipcio que solamente hizo un par de cositas hizo esta película La Momia y luego hizo un corto que recibió un premio en La Semincia en Valladolid El Campesino Elocuente es una película que el fragmento lo he escogido y he tomado la película por el invitado que nos acompaña al igual que la música que va a sonar de fondo en esta entrevista que es la banda sonora original de La Momia del año 1932 la película de La Universal protagonizada por Boris Karloff Miguel Ángel Molinero es profesor de la Universidad de La Laguna la primera universidad que hubo en Canarias él es egiptólogo él es el director de una excavación de una misión arqueológica la tumba 209 en la orilla oeste de Luxor Miguel Ángel bienvenido de nuevo a Ser Historia Muchas gracias y además con este comienzo por favor no se puede pedir más Los Jurubat cuando he oído hablar de los Jurubat que eran nuestros vecinos me ha parecido muy emocionante Claro que sí Miguel Ángel lo conozco desde hace muchísimos años yo asistí a una conferencia cuando él estudiaba en París realizando la tesis doctoral en el Museo Arqueológico Nacional pues en aquella época yo tendría 20 años y él 21 o así y recuerdo que bueno era un ciclo de conferencias donde estaba José Manuel Galán gran amigo José Ramón Pérez Acino también gran amigo y Miguel Ángel Molinero quien me iba a decir a mí pues con 20 añitos que luego iba a ser amigo y colega de ellos la última vez que vi a Miguel Ángel fue totalmente casual es verdad en Luxor hace unas semanas en un taxi de estos una pequeña furgoneta donde íbamos varios nos subimos yo iba con gente con Carmen Ruiz mi novia del proyecto Yehuti y nos subimos y estaban ellos ahí en la furgoneta digo ostras el mundo es un pañuelo ¿verdad? Miguel Ángel ¿cómo llega tu interés al antiguo Egipto? pues no por la mumia de Sadio del Salam que es una película sobre la que escribí un artículo para reivindicarla sí ya fue mucho más prosaico por Asterix y Cleopatra claro me encantaba la película de dibujos los cómics originales las películas es una modernidad claro soy coetáneo cuando se redactaron los cómics cuando se publicaron esa es un poco la bueno de alguna forma todos yo recuerdo que con 13-14 años con Dioses tumbas y sabios siendo críos es cuando nos como decía August Mariet el padre de la arqueología egipcia actual decía que cuando el pato te muerde te convierte egiptólogo de por vida de alguna forma eso es lo que te pasó a ti sí estos días estaba reflexionando que curioso somos una sociedad que alguien puede permitirse el lujo de pensar quiero ser egiptólogo y poder llegar a serlo la verdad que en los años se senta un poco más complicado pensar que eso era posible y yo pensé ser arquitecto y luego en determinado momento abandoné la arquitectura para hacer en vez de construir casas estudiar quiénes las habían hecho y bueno pues ya está fuiste a París y hice la tesis doctoral creo que sobre los textos de las pirámides yo recuerdo yo recuerdo la conferencia que diste en el arqueológico que la tengo la tengo grabada en el turno de preguntas hubo una cosa que yo no sé si recuerdas me acuerdo con horror estabas poniendo las transparencias y hubo un señor al final de la sala que que te preguntó usted ha puesto unas láminas ahora y claro tú creías que se estaba refiriendo a las láminas y el hombre se refería al círculo blanco que quedaba proyectado en la pantalla cuando retirabas la transparencia y te preguntaba por esa luz redonda claro todos nos quedamos así un poco y cuando tú un poco descolocado decías que empezaba ahí como a a presionarte sí, sí ahora eluda eluda la pregunta que le estoy haciendo hasta que Maricarmen Pérez Díez que estaba en la primera en la primera fila egiptóloga también director del proyecto en Ignacia Almedina en Heraclópolis se levantó y tuvo que dar la vuelta caballero estamos en los acá y tal llamó la atención y el otro sí, sí eludan la pregunta eludan la pregunta fue un momento clave en tu vida difícil realmente difícil la primera vez que hablaba en público yo creo en la primera conferencia y encontrarte con esas preguntas y claro bueno pero has evolucionado mucho no sé llegas sí me cuesta que sí llegas a la tumba 209 en un principio cuando empezáis a excavar allí ahora te preguntaré cuándo fue no sabéis a quién pertenecía ahora sabéis que pertenece a un personal que se llama Nisemro ¿cómo llegas a esa tumba? ¿por qué elegís esa tumba? aparte de que estaba muy cerca de donde vivían los Abderrasul que eran los protagonistas de la película que hemos escuchado antes y que de hecho la hacía muy poco recomendable para los egiptólogos porque todo el mundo había presentado que si allá habían vivido los Abderrasul al lado debía quedar poco de interés en el interior pero es una tumba espectacular ¿no? mucho más espectacular de lo que suponíamos al principio de hecho pensábamos montar un proyecto más bien pequeño que en cinco años hubiéramos resuelto con una tumba que habían entrado a comienzos del siglo XX probablemente incitados ayudados por los Jurubat por los Abderrasul que son una familia muy famosa en Luxor y en el mundo de la arqueología pues son los que descubrieron el escondrijo de las tumbas reales ladrones de tumbas bueno no lo dice él pero lo digo yo no, el término no me gusta mucho pero bueno y queríamos buscábamos un proyecto que fuera del primer milenio porque es el momento que estábamos pensando algo que respondiese preguntas particulares de la egiptología pero que intentase responder a preguntas un poco más universales y nos resultaba muy interesante montar un proyecto de un periodo en el que Egipto está dominado por dinastías extranjeras y cómo reaccionan las dinastías extranjeras y los extranjeros que habitan en Egipto en ese momento ante la tradición cultural ya para ellos dos mil años de antigüedad porque a nosotros nos parece que el Egipto es algo muy antiguo pero es que Egipto ya era antiguo para los propios egipcios y los tolemaicos están más cerca de nosotros Cleopatra está más cerca de nosotros que de los que construyeron las pirámides entonces ellos eran conscientes de la antigüedad de su cultura y queríamos ver cómo reaccionaban y ese fue uno de los leitmotiv del proyecto de las líneas que nos solicitan esta tumba estamos en una bueno en la dinastía 25 Nisamro pertenece a la dinastía 25 que es la dinastía Nubia en el siglo VII más o menos antes de Cristo hace pues eso más de dos mil quinientos años y uno de los aspectos que caracteriza también a la egiptología y al trabajo de campo es que continuamente estáis sacando cosas ahora me podrás decir hasta qué punto puedes decir lo que habéis encontrado nuevo en esta campaña pero quizás uno de los atractivos como digo que tiene la egiptología es que todos los días sale algo nuevo porque la riqueza es tan brutal desde el punto de vista arqueológico que aquí algunos colegas tuyos están trabajando en un poblado ibérico ah mira ha aparecido unas bellotas de tal ha aparecido no y ahí encontráis sarcófagos momias tesoros literalmente piezas de oro casi con una cotidianidad muy grande oro no normalmente además afortunadamente no nos ha aparecido mucho porque eso sí que es muy problemático cada más problema pero por ejemplo en esta última campaña que habéis encontrado que se pueda contar a ver tú mismo lo has dicho qué es lo que se encuentra exactamente no puedes decirlo hasta que las autoridades egipcias no han dado el permiso y ellos mismos han decidido si puedes hablar o no pero sí que en términos generales lo que estamos haciendo la tumba estaba pensábamos que la terminábamos este año eso no creo que nadie se vaya a ofender porque digamos que no la hemos terminado hemos terminado de excavar la que pensábamos que era la última cámara apareció otra nueva puerta llevamos seis seis campañas que cada dos años nos aparece una puerta nueva y la tumba se hace mucho más grande con lo que el proyecto inicial de los cinco años ya llevamos diez campañas y por lo menos se prolongará dos más y sobre todo lo que estamos intentando es contextualizarla en el conjunto del valle donde está era un valle un barranco es un guadi es un barranco en el que solamente corre agua cuando llueve y que estaba abandonado un poco por la egiptología no se conocía y empezamos a trabajar en él otro equipo se ha interesado también por ese lugar pero sobre todo nos están permitiendo analizar todo el guadi y con ello no solamente estudiar cómo es esta tumba y específicamente cómo se comporta esta familia nubia que se ha egiptizado y cómo conservan tradiciones de su lugar de origen que al mismo tiempo se dejan influir por la admiración por Egipto los nubios no son propiamente egipcios sino que son de lo que hoy es Sudán es decir son negros son extranjeros había empezado diciendo que estábamos interesados precisamente por el primer milenio por esa particularidad y entonces lo que ahora estamos estudiando es cómo se contextualiza cómo es el guadi cuándo llueve es algo la primera campaña el tercer día de estar excavando nos dimos cuenta bueno que nos íbamos a enfrentar algo a lo que no estábamos a lo que no esperábamos y es que la tumba estaba rellenada por lluvias y lluvias que habían caído en el desierto de manera que la idea que nos hacíamos de cómo es el desierto pues cambió drásticamente ahora soy consciente porque tengo que estar estudiando cuánto llueve en el desierto cómo arrastra agua y qué implicaciones tiene eso y qué ha tenido para en el caso de nuestra tumba el sexto día de estar excavando teníamos una colección de instrumentos del paleolítico medio y eso como si que ya está ya publicado se puede decir en una tumba que es de hace dos mil setecientos años teníamos instrumentos que tienen cien mil los había arrastrado las aguas los había arrastrado las aguas ahora también salimos este año y eso no es un descubrimiento es un estudio por los estudios de los geólogos que en realidad tenemos un yacimiento justo encima es un poco curioso hay una tumba que tiene dos mil setecientos años pero justo encima hay un estrato que tiene cien mil y nos caen los instrumentos líticos nos caen del estrato de arriba hacia el patio de la tumba en la que estamos trabajando pero eso nos está permitiendo analizar cuestiones que incumben al conjunto del norte de África las lluvias a través de los estudios de los huesos también cuestiones de alimentación ir un poco más allá de simplemente lo que normalmente estudiamos los egiptólogos que es si esta tumba es diez años anterior a la vecina sino de qué manera podemos también sacar conclusiones que son interesantes para el conjunto de la región y que pueden terminar afectándonos incluso al otro extremo de Egipto a pincenarias veo que estamos todos celebrando cumpleaños vosotros habéis celebrado los diez años ahora de este comienzo en la tumba 209 que además es una tumba que cuando os acercasteis a ella por primera vez había sido apenas esbozada desde el punto de vista arqueológico y no se sabía realmente a quién pertenecía sí fue gracioso bueno gracioso los primeros años las autoridades egipcias no nos concedían el permiso para excavar porque decían que estábamos equivocados que estábamos pidiendo un espacio que estaba en medio del desierto y que allí no había nada estoy seguro tiene que haber algo porque hay un informe de hace 100 años de alguien que entró en una tumba que estaba ahí entonces nos dijeron bueno pues pero visteis que buscarla justo habían tirado las casas de los Jurubat en ese desalojo de los habitantes de la necrópolis que se hizo hace ahora 14 años y habían movido los mojones topográficos de manera que ni siquiera teníamos referencias hallando los ejes donde podía estar con lo que a partir de una imagen que yo tenía de 2008 que había hecho una fotografía de las casas y donde estaba lo que yo creía que era la tumba nos dejaron excavar y nos dijeron excaváis tres días si en tres días habéis encontrado que realmente está aquí la tumba si no os dejamos moveros un poco arriba un poco abajo pero donde os quedéis ya tenéis que trabajar y date cuenta si no encontrás nada tendrás que rendir cuentas a tu universidad de que te has gastado el presupuesto en nada en excavar en medio del desierto por fortuna los tres días llamasteis a un niño aguador encontró un escalón y cosas maravillosas aparece una esquinita del patio y dijimos bueno si no es la 209 tiene que ser otra seguimos aquí una campaña un poco heroica porque nos permitieron trabajar en febrero pero mientras los papeles estaban terminados era julio y estábamos trabajando en julio en medio del desierto no había nadie donde protegerse trabajábamos de 5 de la mañana a 11 más o menos a las 11 ya no podíamos seguir del calor pero llegamos a entrar conseguimos entrar se había roto una parte de la pared y eso nos permitió entrar reptando y eso ya vimos que había una tumba de cierta importancia incluso el penúltimo día llegamos a entrar a atravesar otra puerta por un espacio pequeño que quedaba entre los sedimentos y el dintel y estaban los pilares en fin confirmamos que era 209 que bonito y que espectacular y que emocionante imagino sí, sí, fue muy bonito desde luego no, te iba a decir que yo recuerdo pues hace como 7, 8 años o 10 ya casi a lo mejor pero no creo que fuera la primera campaña porque yo ya sabía que estabas excavando ahí que te llamé y yo recuerdo que era el mes de julio y estabais excavando en pleno verano que no es es un rara avis a ver, se puede hacer al final pues te adaptas a todo y se puede hacer pero es complicado trabajar en esas condiciones sí, lo que pasa es que a veces por el ritmo de la docencia no siempre somos un equipo pequeño aunque hemos crecido bastante este año hemos sido 20 personas nunca habíamos sido tantos excavando allí y adaptar el calendario de todos es complicado y a veces y además los permisos egipcios sabes que no siempre llegan cuando uno espera con lo que en algunas ocasiones intentamos ahora no llegar hasta el verano pero el año pasado excavamos en junio también y el interior de la tumba como es como es la tumba de Nisemro porque estas tumbas además luego suelen ser reutilizadas durante décadas y generaciones y se pierde un poco la esencia del primer ocupante pero ¿qué es lo que se encuentra? las tumbas tardías no son lo que todo el mundo conoce de las tumbas se han hecho turismo en Egipto en Luxor las tumbas más conocidas son en realidad pequeñitas es un pasillo transversal y otro perpendicular las tumbas tardías son las tumbas privadas más grandes de la historia de Egipto hay alguna que tiene 4.000 metros cuadrados con lo que se pueden imaginar las proporciones esta pensábamos que era de las pequeñas el resultado no de las más grandes pero bastante bastante grande tiene muy poca decoración pero normalmente son una decoración tiene una decoración muy particular porque en esa búsqueda yo decía Egipto está dominado por potencias extranjeras y los propios egipcios reivindican su tradición y en esa reivindicación lo que hacen es recuperar buscar en archivos la última generación de egiptólogos ha descubierto que los egipcios tenían archivos muy bien que funcionaban muy bien y visitaban archivos consultaban la tradición literaria y la copiaban en las paredes son unas tumbas muy particulares porque no están decoradas con las escenas más tradicionales de recole de siega de recole escenas de la vida cotidiana para crear ofrendas o escenas de culto a los dioses sino que están decoradas con textos las paredes están completamente cubiertas de textos que recogen la tradición literaria de Egipto que para entonces ya era una tradición que tenía dos mil años y la nuestra creemos que es la más antigua de la serie de manera que tiene la forma de esas tumbas pero todavía no tienen los textos copiados sobre las paredes yo que en principio soy epigrafista era epigrafista un poquito de pequeña decepción pero por fortuna tenemos otras compensaciones y bueno pues es una tumba bastante grande para lo que nos estamos acostumbrados normalmente a esas tumbas cuando entras hay una sala transversal relativamente amplia unos 12 metros tiene luego hay otra cámara con pilares luego hay otra cámara luego da acceso a otras cámaras que tienen pozos que a su vez dan acceso a cámaras funerarias tenemos que imaginar todo eso excavado en el suelo pero luego encontramos que había una cámara lateral que pensamos que sería una pequeña cámara para almacenar productos o ofrendas pero resulta que era un pasillo que conducía hacia otra cámara que tenía un pozo de 8 metros que conducía a una cámara funeraria y además esa cámara conduce a otra donde encontramos 16 momias de dos periodos históricos distintos dispuestas de manera completamente distintas las más antiguas de las más recientes podemos estudiar la evolución de cómo disponer los cuerpos entre el 700 antes de Cristo y el 300 antes de Cristo y eso a su vez daba acceso a otra cámara que es donde hemos estado excavando ahora con otro pozo con otra cámara funeraria que no estaba intacta del todo pero tenía muchas cosas bonitas bastantes de hecho son las cosas más bonitas que nos han aparecido en la tumba se hizo hace un mes y pensamos que ya estaba terminada pero no una pared de esa sala está hecha con sillares y entonces nos permitieron quitar la primera hilada y la primera hilada conduce se puede ver que hay otra pared y esa pared luego hay un vacío con lo que no hemos acabado tenemos que seguir es espectacular el proyecto de los cinco años se convierte yo recuerdo que cuando os vi en la furgoneta llevabais un día y me enseñaste una cosa que habéis descubierto espectacular que es un poco lo que compensa todo el trabajo que es muy pesado a veces lo decías ahora con la burocracia José Manuel Galán del proyecto Yehuti recibió el permiso para poder excavar allí cuando llevaban quince días ellos llevan una campaña de un mes y medio y han podido excavar solo un mes pero bueno todo se va compensando porque Egipto en definitiva es un país espectacular es un país maravilloso que al final crea ese balance para hacer historia y construir que no solamente siempre estamos acostumbrados a los grandes descubrimientos con grandes tesoros oro etcétera pero también los detalles pequeños son los que suman para reconstruir la vida diaria de todas esas personas a veces digo que hacemos arqueología de lo invisible que no es una tumba en la que aparezcan oro pero que precisamente porque hacemos de la necesidad virtud y entonces analizamos otras cosas una de las la última publicación del equipo es que hemos estado analizando huellas dactilares en vez de estar viendo cuestiones de oro pues que bonito y de grandes objetos nos hemos fijado en que unas estatuitas pequeñitas tienen las huellas dactilares las hemos podido analizar y para nuestra sorpresa las huellas dactilares son femeninas las artesanas eran mujeres algo que además no tiene que sorprendernos tenía que ser alfareras en la tradición alfarera locera en Canarias son mujeres en la gomera son mujeres las que todavía siguen haciendo la cerámica tradicional pues en Egipto las huellas dactilares aunque en los relieves aparecen representados hombres las huellas dactilares son de mujeres y además muy jóvenes y además crea ese vínculo ¿no? o sea porque siempre pensamos no ya la estupidez de que fueran extraterrestres no pero vemos aparentemente una lejanía son tres mil años pero ves la huellita ahí que eso lo he visto yo también por ejemplo en la tumba de Nefertar y te das cuenta de que que ha habido seres humanos ahí ¿no? es lo más emocionante ¿no? pero eso fue muy impactante las huellas y luego además primero entramos en contacto con la policía les enseñamos un par de ellas pues las podemos analizar bueno siguiendo pues métodos de criminalística pero cuando dijimos bueno tenemos 250 no eso ya no eso ya no podemos analizársela cuando nos pusieron en contacto con la persona que había creado el sistema para la policía el método para dar las huellas dactilares y esa ya la que ha determinado que son que son huellas de alfareras lo que realmente es bastante rompedor desde luego desde luego que sí vemos que la la egiptología como ciencia arqueológica es multidisciplinar ¿no? sucede con todas las disciplinas vinculadas a la a la historia además yo siempre he dicho lo mismo ¿no? la historia es la única ciencia en donde dos más dos no suman cuatro suman cinco ¿no? porque son infinidad de detalles los que se pueden hacer cambiar el sentido y la interpretación de las cosas Miguel Ángel Molinero profesor de la Universidad de La Laguna y egiptólogo director de este proyecto maravilloso en la tumba Tebana la TT la 209 la tumba de Nisam Ro como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a ti Nacho gracias bueno llegamos al final del programa de hoy este programa especial que hemos hecho por los 25 años de la declaración de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna en Tenerife como patrimonio de la humanidad este programa lo decía al principio no hubiera sido posible sin la ayuda la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna y los museos de Tenerife el Museo de Historia y Antropología bueno esto yo no lo esperaba no lo sabía bueno acaban de traernos nuestros compañeros de Radio Club Tenerife y todos los amigos de Ser Historia una tarta con este 800 muy emocionante muchísimas gracias a todos la verdad es que suena pero grullo pero es cierto este programa no sería posible sin la ayuda de no exagero de decenas de personas que hay detrás haciendo vericuetos y trabajos increíbles para poder sacarlo adelante lo decía antes gracias al Ayuntamiento gracias a los museos de Tenerife de Historia y Antropología y hay un montón de compañeros que no me quiero olvidar por esos 90 años de Radio Club Tenerife Marta Cantero Eduardo Fernández Juan María Jacobo y Lourdes Santana como directora general de la cadena SER en Canarias todos compañeros de Radio Club Tenerife quería dar las gracias también a Fermín Agustí que no ha podido venir nuestro compañero de producción Ana Caballero que ha estado también en la tarea de producción y está grabando un aplauso para ella a los mandos de esta máquina del tiempo nuestro compañero Pedro Borges un aplauso muy fuerte para él y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares muchísimas gracias a todos por habernos aguantado durante estos 800 programas intentaremos hacer otros 800 más seguro que sí muchísimas gracias San Cristóbal de la Laguna gracias suscríbete a SER Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena SER La Radio de la madrugada Gracias.